Atención, noticia de última hora. Ampliamos la información desde nuestra redacción. Alejandro Rubio, adelante. Sí. 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 ¿Antonio? Sí, Alejandro. Sí. Sí, sí, sí. Antonio. Sí, Alejandro. Sí, yo. Sí, Alejandro. Sí. ¿Que sí, sí, qué? No, no, Antonio, yo. ¿Tú eres Antonio? Sí. Entonces yo soy Alejandro. No, Alejandro, yo. Alejandro, tú, sí. Sí, a ver, Antonio. Dime, Alejandro. Antonio, ¿tú me oyes bien? Yo te oigo, Alejandro. Bien. ¿Oyes tú, Antonio? Sí. Yo también le oigo. Dime, Antonio. Alejandro, ¿nos dan los datos? 70. 70. 7, 3, 4. 7, 3, 4. 2, 2, 2, 2K. 2, 2, 2K. Sí. Atención, que estos son los datos que corresponden a qué? A los míos. Supongo que será el número de una cuenta secreta en Islas Caimán, Suiza, Andorra o algún paraíso fiscal. Son los míos. ¿Los de tu cuenta? Del carné. Atención, que hay carné por medio. Alguien con el carné enchufado, tráfico de influencias y, por lo tanto, corresponde a este número que terminaba, Antonio, en K2. No, en 2K. Atención, que la mafia rusa también está implicada en este operativo. Estamos hablando de una operación de un calado importante y, por lo tanto, imagino de un carné que corresponde a alguien o a un número de identificación de algo. Sí, el número de identificación fiscal. Atención, identificado un fiscal. ¿Qué fiscal? El fiscal que se estaba llevando la pasta. ¿Pero a dónde? A la cuenta que tú me has dado. ¿Pero y cuándo? Cuando tú me has dicho. ¿En dónde? En Suiza. Yo no he dicho Suiza. No lo he dicho yo por la cuenta que tú me has dado de 2K. ¿Que el 2K es mío? Alejandro Rubio acaba de autoimplicarse en un gesto heroico de sinceridad y reconocimiento, pero que puede desatar una detención en cualquier momento a raíz de la denuncia que estamos haciendo. ¿Pero qué estoy implicado yo, Antonio? Cuéntame. La cuenta, el documento, a quién corresponde el ruso que se fue con el fiscal. ¿Pero qué ruso? Que estoy yo solo, que aquí no es ruso. Pero estás esperándolo. ¿A quién? Al ruso. ¿Pero yo dónde? ¿Y dónde estás esperando a un ruso que te tendría que traer otro número de cuenta? Pero si yo no le he llamado. ¿A quién? Al ruso. ¿Tú hablas ruso? Yo no. ¿Entonces cómo le has llamado? ¿A quién le he llamado yo? Al de la cuenta. ¿Pero qué cuenta? A la del ruso. ¿Pero que es la mía? Es la tuya. ¿Qué es la mía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alejandro, ¿a dónde te llevan? ¡A mierda! Alejandro Rubio, detenido. Después de esta operación de la mafia rusa, se lo llevan a la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!